¿Qué tal? Saludos y bendecida tarde para todos A donde nos ven En todas partes del mundo Saludos cordiales Les saluda su servidor amigo Alejandro Domínguez Vamos a dar una vuelta allá por el Cerro del Venado La Presita Vamos a ir a caminar allá por la Colonia La Cruz Vamos a ir a la Capilla del Sagrado Corazón de Jesús Allí a la Chapulistlal Pues aquí venimos en la Calle Libertad La Calle Libertad Vamos a pasar aquí ahorita Por el centro A un costado del centro de salud Vamos a llegar allá a la Y A la Calle Insurgentes ¿Sale? Pues aquí venimos caminando Pues esta En esta calle Vamos a voltear la cámara En esta calle Que está muy 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 padre Porque hay mucho árbol Bueno Les muestro aquí el centro de salud de aquí El centro de salud de aquí de Huichuco Sale pues ahí estamos Vamos a seguirle caminando Vean cuánto árbol Verdes Verdes y palmas Que se encuentran aquí Mira nada más Como está todo Pues ya en Yo no sé En los Los tres cuatro años Estos árboles se van a vestir De muchos muchos colores Cuando florezcan Va a estar Muy padre Pues vamos a caminar Allá va la familia Allá adelante Me adelantaron Puse a platicar Ando de chismoso Allá con las personas Dale pues Ahí estamos Vamos a Seguir haciendo más Más y más videos Hay para toda la gente Que se Que ve nuestros videos Hay que darle like Hay que compartir Y hay que este Seguir Seguir La página Huichuco Sonido Geiros De Huichuco Guerrero Así que Pues ahí estamos Vamos a seguirle dando Ahorita vamos a Cortarle tantito Bueno es más No le vamos a cortar Vamos a irnos Derechito Pues aquí llegamos A la griega Que es De la calle Libertad Y la calle Insurgentes Y ya enseguida Estaremos llegando Allí al panteón A los tamarindos A la casa De todos A la casa De todos Que es el panteón Municipal Por aquí Tenemos El río El río Nilo De Huichuco Tiene agua Mire Mire nada más Cuántísima Agua tiene Pues Tiene algo de agua Sale Y aquí está La griega Ahí está Huichuco De los Figueroa Guerrero Pues ahí estamos Y mire Se viene a caminar Dar la vuelta Pues se puede sentar Aquí en unas Bonitas bancas Pues puede pasar A comprarse Un agua Un refresco Lo que ustedes Gustan en la tienda Miscelánea Hernández Sale aquí Mi compa Librado Que pues Ya anda de gira Artística Mi compa Librado Anda por Morelos Anda por Por todos lados El amigo Librado Mire tenemos Unas personas Que pues Ahorita dice Van a comprar Sus chelas No, no es cierto Su agüita Su refresco Sale Pues vean Nada más La calle La calle Insurgentes Esta es la que va A dar a la carretera Aquí A la Coca-Cola Y agarra para Para lo que es A Tetetla San Vicente Palapa Huescontlán Tepecua Igual ahí al Rancho del Cura ¿No? Sale Pues ahí estamos Vamos a seguirle Caminando Y Seguir Comentándoles De lo que De lo que está De bello Aquí en Huitzuco Los árboles Verdes Eh Mira nada más Los tamarindos Chulada de paisaje Aquí en Huitzuco Sale Ahí está el panteón Municipal Mira Mira como este amigo Que está aquí en la banca Pasándola bien a gusto Sale Cuando vengan a caminar A pasar un rato Y subirle para acá Para la Salcingo Nosotros vamos a ir Para la Salcingo Aquí En esta calle Pues ahí está el panteón Municipal Mira El panteón Municipal De aquí De esta bella ciudad De Huitzuco Y pues nos vamos Por esta calle Que es La calle Andresa Bundes Que va a dar A la A la colonia Salcingo Ahí vemos a mi compa Abelardo Saludos Abelardo Echándole ganas Sale Buenas Mira nada más Que padre Quedó esta calle La calle Andresa Bundes De la Colonia Salcingo Ya las gané Buenas tardes Buenas tardes Ahí está Está buena Esta subidita Está buena Y vamos a irle A caminar Más y más Para allá Arriba Le vamos a A cortar Tantito Vale Acá hay Andresa Bundes Bien pues Seguimos Ya venimos Hasta acá No Notan Hasta acá Arriba Pero aquí Les mostramos Aquí en la Seguimos En la calle Andresa Bundes Ya llegamos A la calle Tepeyac Ahí está La calle Tepeyac Muy Mira nomás Vamos a ver El paisaje De Huichuco Vamos a ver La iglesia Muy padre Todo Sale Vamos a ver Este Vamos Vamos a Caminarle Vamos a Llegar A la Capilla De San Judito Estadeo Vamos A Caminarle A seguirle Caminando Ya casi Pegado Al Cerro Del Venado Vamos a Llegar Vamos a Pasar Pegado Al Cerro Del Venado Vamos a Caminar Allá Por Por El Bordo De La Presita Me Cansaron Pero Vamos a Darle Vamos a Caminar Para Que se Disfrute De La Naturaleza Al 100% Mira Aquí Está La Capilla De San Judito Estadeo Buenas Tardes Aquí Está La La Capilla De San Judito Estadeo Sale Así Que Seguimos Y Ahí Está El Cerro El Cerro Del Venado Que Muchos Conocemos Toda La Gente Que Vive Y Radica Aquí En Huichuco Y Que Radica También En La Unión Americana Caminado Por Acá Muchos Vivieron Por Aquí Y Pues Se Fueron A Los Estados Unidos Bien Seguimos Caminando Ahí Está El Cerro El Cerro Del Venado Nada Más Vamos A Seguir Caminando De Este Lado Pues Vamos A Ir Hasta Ya A La Capilla Del Sagrado Corazón De Jesús Hasta Allá Hasta Ya Vamos Se Va A Ver Muy Padre De Arriba Están Se Ve Muy Padre Es Más Pues Ustedes Lo Van A Ver Lo Van A Vivir No Lo Van A Vivir Pero Lo Van A Ver Así Que Y La Gente Que Está Aquí En Huichuco Pues Y La Gente Que Vive Ahí Por Todos Estos Lugares Mucha Gente Que Que Radica Por Allá Tienen Muchos Años Viviendo En La Unión Americana O En Otras Partes De La República Mexicana Y Pues Ven Los Videos Y Se Acuerdan De Su Infancia De Su Niñez De De Cómo La Pasaron Por Aquí Cómo Vivieron Pues Dese Un amigo Ahora Me Acuerdo Núñez Creo Algo Así Que Se Acuerda Cuando Que Su Papá O Su Abuelo Creo Tenía Chivos Y Los Llevaba A pastorear De Este Lado Acá Rumbo Al Bordo De La Presita Ya Estamos Pegadito Al Cerro Del Venado De Aquí Este Pues Bajan Al Al Tigre Al Tigre De Los Tecuanes De Aquí De Esta Parte Ahorita Vamos A Pasar Por Ahí Por Donde Bajan Directamente Pasan Por Las Gradas De Ahí La Parte De Arriba Del Corral De Toros Y Pues Pasa Pasa Este Bajan Al Tigre No Los Tecuanes De Aquí Del Cerro Del Venado Ya Está Está Algo Habitado Unas Cinco Seis Casas Que hay Por Acá Ya Les Abrieron Más El Camino Para Que Puedan Entrar Con Sus Vehículos Y No Dejarlos Hasta Acá Arriba Miren Para Allá Abajo Está De Aquele Lado Está El Corral De Todos Vamos A Seguir Caminando Bien Pues Ya Estamos Aquí Nuevamente Ya Llegamos Aquí A esta Parte Miren Nada Más Huitzuco De los Figueroa Y Como les Comentaba Hace Rato Que De Aquí Bajan A Al Tigre Los De Los Tecuanes Aquí De Esta Parte Vamos A Hacerlo Más Grande Para Que Se Vea Más Chido Aquí Pegadito Al Cerro Del Venado Pues De Aquí Bajan Y Está La Tranca Donde No No De Este Lado Ahí Salen Hacia Hacia Las Gradas Del Corral De Toros Tridad Uriza De Huichuco Y Pues Aquí Les Muestro Estos Bellos Paisajes La Naturaleza Todo Lo Que Da Muy Muy Verde Muy Padre Y Allá Está Mire El Corral De Toros Ahí Se Ve Ahorita Más Más Adelantito Se Ve Mucho Mejor Y Vamos A Hasta Allá Hasta La Capilla El Sagrado Corazón De Jesús De Allá Se Va A Ver Súper Súper Bien Se Va A ver Todo Casi La mayoría De Huichuco Se Va Muy Padre Así Que Vamos A Ir Por Este Camino Para Llegar Al Bordo De La Presita Y Dar Vuelta Hacia Subir A La Colonia La Cruz Así Que Vamos A Caminar Le Hay Que Ver Y Disfrutar De La Naturaleza Aquí En Huichuco Más Qué Bonito Lo Bonito Más Les Regalo A Esta Toma Esta Gran Toma Más Vamos Acercarla Vamos Acercarla Ahí Está El Corral De Todos Trinidad Orisa De Huichuco Caminamos Y Seguimos Así Que Cuando Vean Este Video Coméntenos Coméntenos Eh Si Pasaron Por Este Lugar En Su Niñez O Ya En Estos Días La Gente Que Vive Por Acá En Huichuco O Pegado Aquí Al Cerro Del Venado En La Colonia Salcingo Vamos A ir Caminando Mira Nada Más Chulada De Paisaje Vamos A subir Hasta Allá Arriba Me Cae Vamos A Una Chulada Me Cae Ey Aquí Viene Mi Nieta Ahí Viene Mi Nieta Corriendo Corri 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 Te Vais A Caer Hay Hay Que Venir A Caminar En Familia Con Con Todos Pues Vaya Conocen Esta Los Santo Santo Tonchi Santo Tonchi Les Falta Apenas Están Queriendo Crecer Pues Los Naches Están Más Allá Arriba Mira Aquí Están Los Estos Se Ponen Negros Se Ponen Negros Y Ya Es Cuando Se Pueden Comer Y Tienen Un Sabor Tan Sabroso Que Como Me Lo Receto El Doctor Verdad Caminando Caminando Despacio Porque Está Medio Feo Para Acá Para Allá Dale Vuelta Mira Nuestros Caminos Muchos Vienen A caballo Muchos Vienen Caminando Y Pues Como Les Comento Vienen A pastorear Sus Chivos Su Ganado Vean Nomás Cuánta Cuántísima Vegetación Muy Verde Todo Quitar Estas Ramas Porque Luego Viene Uno Caminando Está Está Lloviendo Y Se Se Tropieza Luego La Gente Caminamos Venimos Caminando Y Caminando Y Vamos Vamos a Llegar Al Bordo De La Presita Y Seguimos Caminando Aquí Por Pegado Al Cerro Del Venado ¿Ya Se Cansaron? No Ya Se Cansaron Eso ¿Cuántas Gentes No Conocen Los Dormilones No A Los Esos La Plantita Esa Que La Toca Casi Duerme A Ver Si Encontramos Por Acá Yo He Visto Más Hasta Allá Pasando La Presita Sale Saludos A Todos A Todos Allá Toda La Raza Que Nos Ve En La Unión Americana En Todas Partes Del Mundo Toda La República Mexicana La Gente Que Radica En Otros Lugares Saludos Cordiales Donde Quiera Que Se Encuentren Pase La Súper Súper Bien Cuantos No Mira Caminaron Todo Esto Muy Padre En Este Tiempo Temporada De Lluvias Pues Está Muy Padre Porque Está Todo Todo Verde Y Ya Ve Que La Sequía Como Nos Nos Atacó Feo Pues La Presita Se Secó Totalmente Y Ahorita Pues Ya Vieron Un Video Anteriormente Pequeño Video Donde Les Mostré Que Paso pues ya llegamos llegamos a la famosísima presita yo me acuerdo de Chamaquito de Chamaquito nos veníamos bueno la primera experiencia se las cuento cuando venimos acá nuestros hermanos mayores que éramos como dos pequeños tres pequeños que no nos querían traer aquí al bordo ellos se venían a bañar nosotros queríamos ir, nos quedamos está llorando porque queríamos venir, ¿le van a dar para allá? órale ahorita los alcanzo ajá y este nos quedábamos llorando y hasta aquí una vez con mi otro carnal el otro más chico el Johnny este los empezamos a vigilar ¿no? por donde le hacían y ahí vamos atrás nos escondíamos y hasta que llegamos pues que llegan ellos ya se metieron a bañar y anda canijo que nos van viendo llegar atrás de ellos no pues bien contentos nosotros va muy muy padre pues aquí pues mucha gente venía a lavar y a veces nos veníamos hasta la noche aquí nos poníamos aquí estaba como un un árbol como me acuerdo que era casahuate creo aquí en medio de esas dos piedras o en esas piedras estaba el casahuate y este pues daba bonita sombra aquí y ahorita les comento donde pues nos metíamos pues no aquí todo esto porque estaba algo hondo si pues mira hay tortugas se meten las tortugas y en esta parte de acá había un un palo seco pues vaya y este y ahí es donde nos subíamos y nos metíamos a nos aventábamos brincos mis hermanos se aventaban clavados pues estaban grandes ajá y vamos a seguirle caminando pues esa fue mi mi primera experiencia de venir este aquí al este bordo de la presita no recuerdo cuántos años tenía a lo mejor como siete ocho años no sé pero si eso muy padre la niñez mi padre vivir y recordar esos momentos cuando uno está está chavito ajá y ya después la segunda experiencia pues ya no sabíamos el camino nada más escuchábamos que se secreteaban los carnales decían vamos a ir allá pero que no escuchen estos canijos y nosotros nos adelantábamos ya cuando cuando ellos llegábamos nosotros ya andábamos aquí bañándonos no es muy padre miren nada más la presita la presita cuántos cuántos no se vinieron a bañar a disfrutar aquí de este bordo que es la presita y pues ya ya está lleno mire ya está lleno y este es un pequeño río que viene de del cerro que viene de como de por acá de bueno de los cerros pues vaya vienen a sacar arena no pues una arena limpia apura pues aquí se ve el volteo la rodada del volteo cuando vienen a traer arena y nada más el bordo de la presita pues vamos a darle para allá arriba y ahorita vamos a jalar para para allá arriba a la capilla sagrado corazón de Jesús vamos a caminar caminando caminando ya se cansaron bien les seguimos mostrando vamos cortando los videos para que no esté tan tan largo va a estar como no sé como de una media hora 20 minutos no sé este video está buena la subidita pues mira aquí este este empedrado pues esta es la la carretera de terracería que viene de de la de la este del de huichuco donde está la el corral de toros trinidad oriza y esta es la que nos lleva para la huerta de pala y más adelante pues se encuentran llegan a la poza de de la campana y de la tequisca y bueno las juntas no hombre paso martínez llega uno por acá también nada más que es para llegar a paso martínez otra desviación pasando lo que es la huerta de pala como a no sé unos 200 metros está la desviación a mano derecha para ir a paso martínez a otra a otra poza más no no más padre pero igual muy padre la verdad para ir a disfrutar con la familia pues vamos a ir para allá como les comentaba a la colonia que es colonia a la chapulizlal sale y a los caballitos los caballos allá va la familia y seguimos caminando esperemos que no nos agarre la noche para que se deleiten de ese paisaje que se ve desde allá arriba muy 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 padre la verdad pero como quieras sea de día sea de noche huichuco está iluminado huichuco de día y de noche está muy padre vamos a seguirle caminando bien pues seguimos por este empedrado bueno no aquella calle si estaba empedrado pero este aquí le echaron este yo creo que la la tortearon de tierra pues viene con mucha piedra vaya pero si era miren las piedrotas no de cuando se hace sangre miren pues ya estamos aquí pegados a la colonia chapulizlal la colonia de la cruz que está de este lado ahorita llegamos de volada de volón ping pong vale mira nomás como se ve allá la milpa los agricultores que pues que gracias a dios les ha caído muy buena lluvia para tener muy buena cosecha tener unos elotes muy sabrosos las calabazas que ni se digan tiempo de las calabazas que como les gustan las calabacitas ustedes fritas de dulce no en lo personal me encantan así con jitomatito cebolla como estofado vaya bien sabroso así con salita no no hombre una sabrosura la pura sabrosura me cae vale así que seguimos caminando mire ya estamos aquí cerquitita cerquitita papá ay ahí vemos ahí el plantillo pues ya tiene ya está ya está espigando yo creo que ya va a haber elotitos mamá elotitos vamos a caminar de este lado porque vamos a subir para acá de este lado vale aquí vamos a cruzar de este lado pues vamos a darle para acá aquí está este pequeño río ya cruzamos la frontera ya estamos en en la chapu y en la colonia la cruz más cerquita más cerquitita aquí sembraron cacahuate y jamaica vamos a acercarlo la jamaica y el cacahuate y allá está la milpa seguimos caminando seguimos 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 vénganse para acá nada más en lo que hace la lluvia la lluvia hace hace su propio camino hacer pues muchos vienen en bestia muchos caminando y aquí andamos en la colonia la cruz y chapul isla ya se está como que queriendo oscurecer miren nada más ahí está la milpa está espigando sale vámonos la noche que ole ya se cansaron vengan si apuren sen que ya se cansó ya se cansó te cargo miren más que chulada de milpa chulada de milpa ya está empezando a espigar ya se le ve ahí el elotito la muñeca que le dicen miren nomás vamos a seguirle caminando pues esta calle esta calle que sube aquí esa es la que va a dar mero mero a la a la cruz a donde está la cruz y ahí hay bajas pero aquí le vamos a dar la mano derecha y aquí vamos a salir más aquí este ya pavimentado más ahí que adelante unos caminando bueno llegamos rápido aquí es donde se parte lo que es la colonia chapulista y la colonia la cruz miren nada más cómo ha dejado aquí si a la capilla a la cruz no después bajamos pues si quieres miren nada más cómo ha dejado el agua aquí aquí el jefe pues viene lleva sus burritos lleva sus burritos aquí órale jefe ya lleva pastorear los burros ya se los lleva a su casa órale pues está bien está bien está bien aquí hay mil para cortarle tantito órale pues sale seguimos caminando el firulais mira medio bravo se ve que es firulais espérate firulais llévatela tranquila seguimos caminando mira aquí está más tranquilo está mejor la carretera o la calle ya estamos mero aquí abajo de la colonia chapulistrado se encuentra donde se encuentra la capilla del sagrado corazón de jesús ya estamos hasta acá sale aquí vamos a cruzar para acá arriba ya salimos allá ya estamos aquí en la colonia chapulistrado vimos la vuelta que dimos de aquel lado pegado al cerro del venado ya está iluminando huitsuko ya pues ya llegamos aquí a la calle de la buenas buenas noches y ahí está el segundo depósito el segundo depósito aquí de la calle chapulistrado aquí en la colonia de chapulistrado ya está la capilla del sagrado corazón vengo medio agitado pero vamos a darle para acá arriba síganme los buenos a las buenas pues las buenas y las malas córrele córrele ya está oscureciendo me va a ganar lupita no corre lona espérate 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 aquí está el depósito el el otro depósito mira sale ahí está hermoso buenas jefe buenas llegamos aquí a la colonia chapul isla van a ver qué paisaje buenas y una vez llegando aquí llegamos para arriba la mano izquierda caminar por ahí por ahí buenas bueno y la mano izquierda caminar buenas tardes buenas tardes aquí mire ya casi llegamos ya casi llegamos vamos a ver ya el sol ya se ocultó pero se ve la claridad todavía poco oscurito pero vamos a lograr llegar aquí a la capilla el sagrado corazón de Jesús hay personas trabajando esperemos que si haya chance de de poder subir mire pues allá está ahí andábamos pegado allá a la falda del cerro del venado vale vamos a seguirle la arena la grava así han trabajado niños se puede subir se puede subir no se cae uno se puede subir o se cae uno ahora pues vamos a subir vale vamos a caminar miren nada más pues ya pues ya estamos casi a punto de de llegar con cuidado nada más con cuidado ahí donde no hay tanta piedra pues ya llegamos miren pues al parecer van a ser aquí este gradas porque pues para hacerlo como una tipo como carreterita pues no o de calle pavimentada pues no no se puede porque está muy 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 empinada pues vamos a llegar al lugar híjole si está un poco peligroso para 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 los que dijeran no pues no puedo subir vamos a darle por acá para bajar si va a estar más canillo porque se puede no resbalar pues mire ya estamos aquí ya llegamos al aquí al sagrado a la capilla del sagrado corazón de jesús ya estamos aquí aquí y en en mis espaldas van a ver todo huitzuko ahorita van a voy a voltear la la cámara para que ustedes vean todo lo que es huitzuko pues ya llegamos ya estamos aquí en la capilla el sagrado corazón de jesús dios me los bendiga a todos pues aquí estamos mire vamos a voltear ahora la cámara miren nada más los vamos a voltear la cámara para allá de aquel lado todos los cerros ya está un poco oscuro pero les voy a regalar esta vista miren nada más que chulada que chulada ahora vamos para acá de este lado cuando ustedes quieran venir aquí a huitzuko o quieran venir a conocer este emblemático lugar o esta capilla del sagrado corazón de jesús pues ya van a saber por dónde no llegan aquí a la colonia chapulisladis dónde queda el segundo depósito pues ya saben y ahí venimos a salir desde allá de la de la presita de la de aquel lado de la colonia salcingo le dimos y este miren nada más cómo se ve qué padre lugar miren nada más vamos a a darle despacito para que ustedes vayan viendo cómo 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 de chido aquí ahí está llegamos dimos una vuelta pero ya estamos aquí vale miren nada más allá está el mero centro de huichuco no no se alcanza a distinguir pero les regalamos esta postal ahí está ahí está sale pues ahí estamos saludos cordiales para todos pues les dejo estas esta bella imagen de huichuco pues llegamos aquí a a la capilla del sagrado corazón de jesús prácticamente se ve casi todo huichuco nada más falta para acá para para este lado de la colonia el agrícola si hasta allá se ve el bonete vamos a caminar de este lado para ver si no 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 se ve no se ve nos estorban estos árboles si nos estorban estos árboles pero para allá está la colonia el agrícola hasta la próxima los dejamos bendiciones para todos recuerden síganme denle un like y compartan los videos mil gracias por seguirme y bendiciones para todos